¿Qué tal? Buenos días, maravillosa semana. Sé que muchos están de vacaciones, otros decidimos trabajar. Y bueno, pues qué gusto, qué gusto empezar la semana. Y vamos a hablar en esta ocasión, ¿saben de qué vamos a hablar? De mis éxitos de marzo. Así que vayan poniendo ahí, por favor, escríbanme, porque además me encanta saber cómo les fue. ¿Cuál fue su éxito de marzo? A lo mejor ni siquiera le habían pensado. Sí, bienvenido a Bill y a Bill te espero con los brazos abiertos. No sabes ni qué vas a hacer en abril, pero tú lo tienes con los brazos abiertos. Bien hecho. Ponme ahí. Veme escribiendo, por favor. ¿Cuáles fueron tus éxitos de marzo? ¿Por qué te estoy pidiendo que pongas tus éxitos de marzo? Porque te prometí en enero que íbamos a tener un 2018 extraordinario, maravilloso. Y para esto tenemos que ir revisando qué logra en enero, qué logra en febrero, qué logra en marzo y, por supuesto, qué voy a lograr en abril. Yo ya estoy planeando lo que voy a hacer en abril. Así que díganme, por favor, ¿cuáles fueron sus éxitos? Yo voy a ir recubriendo contigo de la mano para acordarte cuáles fueron los temas que vimos. Bien, hablamos de sexo, de infidelidad, de sanar nuestro error genealógico. Así que quédate, quédate porque te voy a decir en este recorrido del mes de marzo cómo nos fue y recordar ciertos puntos que son muy, muy importantes. Para este, sí, aquí inscríbanme. Eso es lo que quiero. Justamente dice Marlene, ¿dónde te vi? ¿Dónde te vi? Ah, el éxito de marzo de Marlene fue inscribirse en la Escuela Superior de PNL. No, pues, exitazo. Ese fue un exitazo. Fíjense que en marzo vimos un tema muy, muy interesante en donde hablamos de las parejas y de cómo nos comunicamos en las parejas. Y que se olviden de decir esa frasecita de necesitamos hablar. Quiero platicar contigo. En cuanto te dicen eso, Ana, los quiero platicar contigo. Ay, Dios mío. Ahora, ¿qué sigue? Entonces, siempre estás preguntándote, ¿por qué me dejan mis parejas? ¿Qué me pasa? ¿Por qué mis relaciones no pueden ser duraderas? Y entonces yo les decía, ah, ¿por qué alguien pidió ese tema? Y yo les decía, tienes que revisar. A veces son muy conflictivos. Por todo te enojas. Eres celosísimo con tu pareja. Le gritas. La tratas como el perro. Te la pasas comparándolo con tu papá. Comparándola con tu mamá. Y siempre te estás quejando. Entonces, pues esto ocasiona mucho conflicto en tus relaciones de pareja. A veces porque eres demasiado individualista. Eres muy egoísta. Estar en pareja significa un nosotros. Y tengo mis proyectos. Tienes tus proyectos y nuestros proyectos. Eres tan egoísta que te falta empatear con los demás. Otro punto importantísimo que ocasiona mucho conflicto en las parejas es que no le haces sentir tu prioridad. Y luego te quejas de que empiezas a salir con los amigos, de que se empiezan a salir con las amigas. ¿Por qué? Porque para ti lo más importante es estar con tu mamá. Estar con tu papá. Estar atendiendo las cosas del trabajo. Tengo mucho trabajo. Y llegas, no atiendes a los niños, no atiendes al marido. E igual ellos. Yo no quiero hacer nada. Vengo cansadísimo. Cuando tu mujer también en la casa se cansa. Y entonces después dices, ¿por qué mi esposa me dejó por otro? ¿Por qué nunca sintió que era tu prioridad? ¿Por qué mi marido se fue con otra? Y luego critiquen. Y además, bien fea. Siquiera me hubiera dejado por una mejor porque tú no le hacías sentir que era su prioridad. Otro motivo muy importante es que tengas poca intimidad sexual. Que ella te esté diciendo, vamos a hacer el amor y que tú estás tan ocupado que no. Que él te diga, vamos a hacer el amor y que tú estés con que me duele la cabeza y me duele la cabeza. Entonces, puede entender que tengas muchos pendientes, mucho trabajo, mucho cansancio, pero más bien el sentimiento de la pareja, de tu pareja es, no le gustó, ya no me desea, ya no quiere tener sexo conmigo. Entonces, tendré con quien ir a buscar tener sexo. ¡Uy! Lunes de sexo. Aparte de lunes de sexo, lunes de pendiente. Lunes de pendiente. Otro punto fatal es la codependencia. No puedes hacer nada si él no te lleva, si él no te sube, si él no te baja, si ella no te atiende, si ella no te acompaña. Entonces, dependes totalmente de ella y esas son relaciones muy, muy asfixiantes. Así que síganme poniendo, por favor, cuáles fueron. Miriam Martínez dice, lo mejor de marzo fue mi cirugía, cuidar mi cuerpo. Hombre, pues, felicidades. Hola, Nancy. Hola, Luis. Ay, muy bien, Lucrecia. La entrevistaron en radio. Fíjense cuántos, cuántos éxitos tuvieron aquí. Yo también te quiero, Yasmely. ¿Cuántos éxitos tuvieron en este mes de marzo? Hombre, pues, qué bueno, dice mi primera invitación, dice Lucrecia, fue con usted. Pues, oigan, qué bueno que les haya ido, que les haya ido bien. Otro tema que vimos y que les gustó muchísimo es la mejor noche de mi vida, donde vimos 10 mandamientos para rejuvenecer, reír, comer bien. Estar con gente que no se queje, que no se queje. Busquen personas que no se estén quejando, por favor. Otra, fíjense cuántos temas vimos que nos están ayudando a ir cumpliendo nuestras metas en el 2018. Otro tema que les encantó, ¿por qué me dejó mi pareja? Porque no has limpiado tu árbol genealógico. ¿Qué es limpiar tu árbol genealógico? Te lo voy a, te lo voy a explicar, te lo voy a decir. Hicimos ahí una explicación de por qué, dices, es que soy un buen hombre, soy una buena mujer, pero mis parejas siempre me dejan. Y que tenías que volver a ver tu árbol genealógico. Y veíamos el caso en esa ocasión de quien había pedido el tema, de que todo el tiempo las parejas te estaban dejando. Y que esto se, hola Luis, ¿cómo estás? Y que esto se debe muchas veces a que no están ustedes teniendo un, este, limpieza de su árbol. Que si todos los hombres de mi generación, las mujeres los abandonaron, embriudaron, se divorciaron, porque puede ser por diferentes motivos. Entonces, pues yo tampoco, a mí mi mujer me va a hacer lo mismo, tenlo por seguro. O deseamos también que si una mujer ve mucha depresión en su familia, entonces yo no puedo ser feliz. Yo no puedo tener una buena pareja. Yo no puedo tener un buen matrimonio, una buena relación, porque todas en mi familia son mujeres deprimidas y yo pertenezco a este círculo. Vean de verdad ese, ese video está buenísimo, buenísimo. Y en nuestro modelado vimos a Justicia Espada, una mujer chilena, la primera mujer ingeniero, imagínate, que nos enseñó a estar modelando su empoderamiento, porque era la primera mujer en la escuela de ingeniería. Y vimos un tema que se llama dejar ir lo que duele. Yo te pregunto, ¿fue un éxito en marzo que dejaras ir lo que te duele? El resentimiento con mi papá, el dolor del abandono de mis hijos, la frustración porque alguien me hizo, me hizo daño. Entonces, fíjate nada más, déjenme ver un mensajito que tengo aquí. Ok, entonces, sí, fíjense que, si se dan cuenta, aquí en el... Ah, ya ves, Yasmelit, claro, lo que viene conviene. ¿Qué estás soltando? ¿Qué ya soltaste? En este mes de marzo para decir lo que viene conviene. Solta el dolor, el resentimiento, la queja, la traición, la humillación. Todo lo que no funcione en mi vida lo voy a soltar. Oigan, y tuvimos una reflexión, reflexión, la que nos encanta, que a mí me fascina, donde decimos, todos somos puentes. ¿Se acuerdan que decíamos, un puente te lleva de un lado al otro? Y que entonces, como amigos, decimos, déjame ser tu puente. Que vayas, que me dejes sostenerte, que hasta te cargues si quieres y te atravieso al otro extremo. Y si en el otro extremo tú te quieres separar de mí, sepárate. Pero yo como amigo quiero ser tu puente. Ay, esa me encanta. Y luego, ¿se acuerdan que buscamos? Estuvo buenísima, buenísima. ¿Qué significa tu nombre? Todavía puedes checar. Busca en un libro. ¿Por qué? Primero, busca en un libro, ¿cómo te llamas? Y luego, pregúntale a tu mamá, a tu papá, ¿cuál fue la razón en que me pusieran Ana Luz? ¿Cuál fue la razón en que me pusieran Yasmelín? Porque encontrar el significado de tu nombre es uno de los factores que le da mucha luz a cómo es tu personalidad. Imagínate que tienes un nombre como Dolores. Y puede ser nombre de hombre o de mujer. Hay quien se llama José Dolores, que ahí hablamos de una dualidad. Hay quien se llama María Dolores. Y claro, tienes una vida de dolor. Todo el tiempo cuando te hablan, te están diciendo, Dolores, Dolores, Dolores. Es una programación permanente. Así que busca el significado de tu nombre. Después tuvimos un tema que decíamos, sufro porque soy feo. Y yo les ponía muchos ejemplos de personas que aún bajo condiciones tétricas no concentran su atención en el físico. No concentran su atención en el físico. Después de esto, vimos a un gran modelado, un gran modelado con J.K. Rowling, ¿se acuerdan? La escritora de Harry Potter, que una de las cosas que yo más, más, más admiro en esta mujer son sus valores. Y si estamos modelando esto, revisa en este mes de abril cómo vas a aplicar tus valores. Yo espero que ya me hayan puesto ahí los logros que tuvieron en el mes de marzo. Otra actividad que tuvimos, que es el mal de estos días de muchas personas, es la ansiedad llegó a mi vida. Donde yo te hablaba que puedes manejar la ansiedad y te di varios tópicos para manejar la ansiedad. Y también te decía, si ya es una situación muy cotidiana y una situación que no puedas resolver, busca un facilitador de procesos de cambio con PNL. Me dicen, maestra, yo puedo ir con usted. Claro, yo doy asesorías personales o puedo recomendarte a mis alumnos porque mi agenda está muy llena. Los alumnos que están en la escuela superior de PNL. Pero hay que buscar expertos en el área. Y luego otra que les gustó mucho que dice, no lloro, solamente lavo los recuerdos. En donde yo les decía, realmente, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás retando o estás dejando que alguien, que alguien lleve las riendas de tu vida? Y ahí te dije, recupera tus sueños, recupera tus metas, que sea con lo que tú amas y lo que tú deseas. Oigan, pero déjenme decirles otra cosa. A ver, déjenme ver si ya me pusieron ahí sus, sus, ay, Jazmeli. Pues muy, muy interesante, ¿eh? Muy, muy, muy interesante el origen de Mari Castelazo. Ya llevamos 90 días del año. ¿Cómo vamos? Pues ahí apúntenme, Mari Castelazo. ¿Cómo les va? Jesús, feliz semana también para ti. Así que déjenme decirles, déjenme decirles, si me pones ahí, por favor, en Skype, me pones en Skype los temas que vamos a ver en Conversando con Ana Luz. Hay una estrella, una estrella en mi programa el día de hoy en Conversando con Ana Luz a las 12 del día. Ahorita me van a poner los temas porque en realidad, ahí por el Skype me los van a poner, me llamó mucho la atención lo que vamos a ver el día de hoy. Va a estar interesantísimo. Te invito que a las 12 estés ahí en PNL. Te van a poner también el enlace. Y déjame decirte qué está sucediendo. Para que te maravilles conmigo. Te van a enseñar a empoderarte, te van a enseñar a empoderarte a través de la numerología. Ahorita me van a llegar los temas. Es más, déjame ver si ya los tengo porque luego Skype no me avisa de los temas. Híjole, fíjate, me llama mucho la atención el tema del día de hoy porque es... Y resulta que dices tú, bueno, ¿cómo me empodero a través de la numerología? Pues eso nos lo va a enseñar una estrella en mi programa que dice su formación académica. Facilitador de procesos de cambio con PNL. Tiene el grado, tiene el grado de instructor en PNL. No muchas personas a nivel nacional tienen el grado en instructor de programación neurolingüística. Déjame checar cómo le hago porque no me llega la información que necesito por aquí por Skype y me es muy, muy importante compartírtela. Aquí está ya. Mira, es la numerología como una herramienta poderosa de autoconocimiento y como una vía de transformación. O sea, nos va a enseñar Yasmin Vega, que la estrella en mi programa, cómo empoderarme, cómo voy a usar esta numerología, como una herramienta de autoconocimiento y como una forma de poder biotransformarme. Además, vas a aprender a identificar tu personalidad, vas a potencializar tus virtudes y claro, que al potencializar tus virtudes, pues también vas a elevar tu estima completísimo al programa de hoy. Y válgame Dios. Mira, qué bueno que nos va a compartir este tema. Cómo puedo mejorar mis relaciones, cómo puedo mejorar mis relaciones a través de esta estrategia, instrumento, herramienta. Así que te espero. Aquí nos van a poner, este, ya nos puso, ya nos pusieron aquí en el muro. Cómo puedes entrar a PNL, este, ahí está el enlace. Este, claro, ah, además, Yasmin, me va a entregar unos regalos para hacértelos llegar. Yasmin me va a hacer el favor de darme unos regalos para ti, para que los podamos compartir con mucho, mucho gusto. Este, me va a hacer esta entrega previa al programa para que me los mandes, por favor, Yasmin, y de hacérselos llegar a todas las amigas y amigos. Con mucho, mucho gusto lo vamos, lo vamos a hacer. Bien, que seguimos, este, en nuestro trabajo, que modelamos, te desea, yo modelamos a, a Rolín, en ese último punto me, me quedé. Y después hablamos de algo que, híjole, cómo impactó, cómo impactó. Cuando los papás se separan, me impresionó, porque yo pensé que era un tema que les iba a gustar a quienes tienen hijos y se están separando o negociando o ya se separaron. No, no, fue impresionante, porque me decían, maestra, mis papás se separaron, yo soy un adulto y todavía me sigue lastimando. Esto tiene que ver con las heridas de la infancia. Está hermoso el tema. De hecho, déjame decirte algo. El día de hoy se van a volver a publicar aquí en mi Face todos, todos los videos de estos temas que vimos para que tú puedas acceder a ellos. Otro, ¿tu pareja es un ángel o es un demonio? Cuando yo estoy hablando de relaciones de codependencia, de cómo controlas tú a la gente o cómo eres tú el controlador, porque a veces tú eres el controlador y nos sentimos los buenitos. Y luego hablamos de cómo la vida es una escalera y que son tres escalones. Si tú subes esos tres escalones, estás en tu evolución personal. Vuelve a ver ese video, te lo vamos a poner. También hablamos del síndrome de alienación parental y de cómo los papás, cuando utilizan a un hijo como bandera, ve y dile a tu mamá, tu mamá es mala, tu papá se fue con otra mujer, es que tu mamá no le hagas caso. Y que cuando estos, en este síndrome de alienación parental, los papás pueden convertir a sus hijos en delincuentes, en adictos. No, 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 está tremendo. Ahí también todos, todos los videos van a ser publicados el día de hoy. Y hablamos, híjole, este me encantó. En el martes de modelado, en el último, hablamos de una mujer que se llama Moira Kelly. Y que esta mujer es una activista humanitaria que adoptó unos gemelos en condiciones muy especiales las de ellos. Y ahorita uno de ellos es artista, se llama Manuel Kelly, si lo quieres buscar. Y su hermano se llama Amel Kelly y es un atleta paraolímpico. Y que aquí vamos a modelar nosotros esos valores, esa bondad impresionante de esta mujer. Y luego hablamos de relaciones íntimas exitosas. ¿Qué íbamos a hacer aquí? A ver, ¿qué puedo hacer yo por mi pareja? Y una de las cosas que eres darle placer. ¿Cómo le va a dar placer consintiendo, chiqueándola en las diferentes áreas, teniéndolo muy arropado, les digo yo, que se sienta muy amado, que se sienta muy amada en las diferentes áreas? Eso es dar placer, preguntarle, ¿cómo puedo hacer que tú te sientas mejor? Y hablamos también en relaciones íntimas exitosas de crear un espacio donde te voy a respetar tanto que nunca, nunca lo que tú me compartes lo voy a utilizar ni para ofenderte ni para exhibirte ante los demás. Y finalmente hablamos de la fuerza del amor, de la importancia de perdonar y que esta fuerza del amor es el núcleo para que nosotros sigamos adelante. Fíjense que me está fallando este sistema nuevo de donde yo pongo sus comentarios. Fíjense que no sé por qué me está fallando, voy a ver cómo le hacemos para mejorar. Entonces, oigan, por favor, síganme anotando ahí sus éxitos, piensa qué éxitos tuviste en marzo, porque si los tuviste, baje de peso, mejore la relación con mi hijo, me inscribí a la escuela superior de PNL, como nos decía ahorita Marlene, recuperé mi salud, eso es buenísimo, recuperé mi salud, echa a andar un proyecto que no me animaba y no me animaba. Buen día, Jessica, ¿cómo estás? Echa a andar un proyecto, mejoré mi alimentación, he sido más amorosa con mis amigos, estoy conociendo y desarrollándome más a nivel espiritual, estoy cuidando más y mejor a mi familia, estoy expresando más mis sentimientos, solté el rencor, como vimos en ese programa que te decía. Entonces, por favor, piensa cuáles son tus éxitos de marzo, cuáles han sido los de enero, cuáles han sido los de febrero, y les voy a explicar por qué es importante checar, porque le estás diciendo a tu inconsciente, llévame más, quiero más, por donde lo veas. En PNL, le estás diciendo a tu inconsciente, llévame por donde quiero dirigirme para lograr mis metas. Si lo estás haciendo como te estoy recomendando, le están lanzando al campo cuántico la vibración más alta que podemos tener, que es la de gratitud y amor, de reconocimiento para que le sigas diciendo, universo, quiero más, quiero más amor, quiero más felicidad, quiero más salud física, quiero más dinero, quiero más sexo, quiero más pasión en mi vida, quiero encontrar la misión para la que estoy yo aquí el día de hoy presente. Oigan, yo me tengo que ir porque es un día de muchas actividades para mí, pero especialmente ya quiero saber, dos cosas quiero saber. ¿Qué regalos te voy a hacer llegar? Que me los va a entregar Yasmin y te voy a hacer llegar esos regalos. Y la otra, ¿qué me va a enseñar Yasmin? ¿Cómo nos va a enseñar a través de la numerología a empoderarnos? ¿Cómo le vamos a hacer? Para crear esas relaciones que estamos deseando, para crear esos aspectos en nuestra vida que a través de la numerología nos lleven a elevar nuestra autoestima, a empoderarnos. Fíjate cuántas cosas interesantes vas a ver el día de hoy a las 12 del día con Yasmin Vega, que tiene uno de los dados más altos en PNL, que es instructor de PNL. Así que te espero a las 12 del día. Mira, aquí ya está nuestro enlace para que te puedas ingresar. Ana Frantra, fíjate lo que dice. Ha sido un mes de aprendizaje y de muchas decisiones. Déjenme ver quién más. Hola, Salvador Hernández. Todo lo que aprendes no hay positivo. Qué bueno que lo veas así. A ver, Geo dice. Comencé otro año llena de salud, plenitud y amor. La veo y la abrazo. Muy bien, Geo. Eso me gusta mucho. Déjenme ver quién más puso su meta. Ah, aquí está. Aquí está Mile Portillo. Maestra, mi logro fue dejar una relación de 16 años. Adiós, wow. Incluidos 13 de trabajo juntos, ahora voy por mis sueños y mis metas. Mile, te abrazo y todo el grupo aquí te sostenemos para que logres tus metas y tus sueños. A veces cuando uno se retira de una relación de pareja, pues duele, sí, sí duele. Pero arrancas con todo, con todo. Oye, oye, Mile, Mile, tienes que ver el modelado de J.A. Rowley, la escritora de Harry Potter, tienes que ver, porque esa mujer, su pareja, se separan, él la violentaba. Yo creo, yo creo, Mile, que es un poquito, un poquito. Es que gozo, gozo, cuando un hombre que fue maltratado, cuando un hombre que fue despreciado, cuando un hombre que porque estás feo, porque no tienes dinero, porque estás chaparro, porque no eres inteligente, según una mujer, ¿eh? Y entonces lo desprecian y este se encarrera y logra sus metas y logra sus sueños y después la mujer dice, ay, ah, pues ándele. Pues igual le pasó al marido de J. Rowley, la escritora de la saga de Harry Potter, que la violentaba, que la dejó con una bebé en los brazos y ella no tuvo pretextos. Pegó carrera y vámonos, ¿sí? Y cuando digo bebé carrera no significa de, ay, sí, voy por mis sueños, mis metas. No, no, le batalló, le batalló. Pero ¿verdad dónde está ella? Y el nombre de él ni se sabe. A esa parte me refiero. Cuando un hombre maltratado a una mujer y la mujer se redignifica y dice, voy por mis metas y mis sueños y no lo voy a hacer por el otro, lo voy a hacer por mí. Lo voy a hacer por mí. Entonces, en ese sentido, sí me da gusto porque finalmente yo estaba contigo porque eras el guapo, a mí me gustaba la buenota, a mí me gustaba la bonita y yo no le hacía caso a esa mujer y yo no le hacía caso a ese hombre. Y no te das cuenta que hay personas enfrente de ti con valores extraordinarios, con una capacidad de amar impresionante y que tú no estás valorando. En ese sentido, me da mucho gusto que vayas a seguir adelante. Déjenme ver quién más. ¿Quién más puso sus avances? ¿Quién más puso sus avances? Este mes de marzo empecé a hacer las siete cuentas. Qué bueno porque de ahí te vas a la prosperidad. Las siete cuentas se enseñan en la Escuela Superior de PNL. Sandra, he mejorado mi relación de pareja y mi relación con mi hijo adolescente. Clara, ¿cómo estás? Clara es facilitador del proceso de cambio con PNL. Se inscribió en el grupo del que yo estoy pendiente. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí me voy. Felicidades por sus metas y que estén muy, muy bien. Que tengan una, que tengamos una excelente semana. Los abrazo y los veo.